La Comunidad de la Comunidad Bueno, se acaba de bajar a noche. Yo te vi ahí y yo te conozco de artista, de comediante, bueno, entre entertainer, pero te vi de líder, tú estabas ahí tratando de convencerlos de que no cruzaran, porque los nicas, como tú explicaste, se van para allá, que trabajan en Costa Rica, que ellos iban a tratar de cruzar. Pero tú me conoces de cubano también, ¿no? Sí, pero te vi de líder. Era una conversación entre cubanos, de verdad. Pero ellos te escuchaban muy callados. Bueno, sí, ellos realmente necesitan escuchar algo. Pero cuando estuvimos, Humberto González, que como sabes es el gestor de esta idea, y yo con el canciller, entre las cosas que conversamos con Manuel González, fue cumplir, esto es cumpliendo su petición, de ir a hablar a los campamentos, para llamar a la calma, para llamar a la tranquilidad, y a que no se desesperen realmente. Esto no es en la frontera, estas imágenes que estás viendo, este es uno de los 33 campamentos. Ah, ya hay 33 en este momento. El día que estábamos entregando la donación de los 100 mil dólares... ¿Cómo viven, Carlucho? ¿Cómo duermen? ¿Cómo son las condiciones? Así duermen los... Esto para mí, y no quiero que suene burla, para mí esto que tú ves, eso que tiene techo, es una suicha. ¿Ah, sí? ¿Sin techo? Ahí hay techo, es decir, ahí hay un techo, pero realmente... ¿Hay piso? Hay piso, hay piso. Quiero decirte que ellos mismos están elaborando la comida, la comida se les suministra, pero ellos mismos están haciendo la comida. Ayer hubo un campamento que no recibió ninguna comida en el día, es decir, no recibió comida, no. Ellos no, muchos de ellos no comieron, ni almorzaron, ni desayunaron. ¿Por qué? Porque no había leña. Gracias. Va a tener fondo, yo no sé. Pero ¿cómo convencías? Tú tratabas de convencerlos una. No, yo no, yo no, yo lo que le dije fue un mensaje. Y otra que se cortaran bien. El riesgo que hay en cruzar. Todos los días cruzan 80, 90, pero están devolviendo la mitad. El ejército nicaragüense... Pero tú dices, ¿nicas que regresan a su país o cubanos? No, no, cubanos cruzan. ¿O con coyotes? Con coyotes. De hecho, uno de los momentos, te digo, sin querer, uno de los momentos más duros fue en la frontera, porque nosotros fuimos a la frontera con el mensaje de que esas personas pues pudieran regresar a los albergues. Y estábamos poniendo malo el negocio de los coyotes que están en la frontera. Si tú, ante 60 personas, le estás pidiendo que regreses, por supuesto que le estás quitando dinero a los coyotes. Hubo un momento en que Humberto González, que es conocedor de la zona, que conoce bien lo que es Costa Rica, me dijo, vámonos. Pues si le tiraron una rastra arriba, yo vi un video, una rastra que casi se tuvo que echar para que no lo aplastaran. Pero una cosa es Costa Rica y Luis Guillermo Sablí, el presidente, que le están dando los albergues y otra es el negocio de los criminales, de los coyotes, que lo que quieren es recibir sus miles de dólares para cruzarlos. ¿Ellos no les está gustando el mensaje que usted les llevaba? No gusta ese mensaje ni tampoco gusta que haya una solución. Bueno, va contra su negocio. El ejército que está en la frontera no responde a los cubanos. Responde a la decisión de la Haya de ayer. Era presionar a Costa Rica por la decisión que ayer tomó la Haya. Ellos no están ahí, pero lo que pasa es que también están ahí, porque como la situación se ha puesto tan tensa, pues entonces no hay paso. Me lo cuentan los cubanos. Le ofrecen a los nicaragüenses 500, 800, 1000, no los dejan pasar. Pero los nicaragüenses sí pueden pasar. Los nicaragüenses van a pasar. Pero tú les decías, no van a tratar de pasar cuando pase un nicaragüense, porque se va a formar un problema. Lo que más yo, lo que le pedimos, Humberto, es que regresaran a los albergues por los niños, por las personas mayores, porque ahí hay contabilidad, ahí hay comida, ahí ahora hay un brote de enfermedades, inclusive un accidente... ¿Tú quieres dar el mensaje a toda esa gente que tiene familiares allá, que son 6 mil, para lo mismo que tú les estabas diciendo? Todo el que pueda contribuir a las 100 personas estas que hay en la frontera, que se puedan retirar, que vayan a los albergues, que lo hagan. Y le explico por qué. Vienen las fiestas y Costa Rica tiene más de un millón de inmigrantes nicaragüenses. Toda esa gente va a pasar por el mismo lugar donde están los cubanos. Cualquier roce, cualquier problema que haya, pues la culpa va a ser nuestra, no va a ser de los nicaragüenses. Y es el pretexto que puede empañar una solución que puede estar muy cerca, según dijo el cancillo. Pero se decía que ya para mañana, que va a haber otra SICA, que es la integración de centroamericanos, que ya pasó una vez. Se dice que ya hay algo cocinándose. ¿Qué es? Eso fue el mensaje... Mira, hasta ahí no... Yo no... Yo creo que sí. Tú sentiste que había... Yo... Lo que creo es que Costa Rica quiere salir de este problema, que es un problema para ellos. Te explico. Costa Rica también tiene indigentes, tiene gente que no tiene comida, tiene gente que no tiene techo. El pueblo de Costa Rica le está preguntando al gobierno. Bueno, esta gente son cubanos y nosotros qué. 150 mil se ha gastado. ¿Cómo fue cuando le entregaste el dinero a la Cruz Roja? Nosotros hicimos... El dinero que se recaudó aquí martes y miércoles. Hicimos dos reuniones. La última la hicimos con el presidente de la Cruz Roja. Pero quiero decirte algo. Tengo las fotos aquí. Quiero decirte algo. Nosotros llevamos 100 mil dólares. Son menos de 20 dólares. Porque la gente piensa, llevaron 100 mil dólares y 100 mil dólares es menos de 20 dólares para 6 mil personas. Los 100 mil dólares son utilizados para satisfacer en alguna medida los problemas que hay en este momento de primeras necesidades. Nosotros nos llevamos la solución. La solución primero está en que la gente no tenga que salir de su país. En que no hay un gobierno como el que hay. Y la segunda es que esa gente pueda llegar a donde tienen que llegar. Exacto. A ver, vamos a tratar de ver... Porque una cosa lo que está haciendo Calucho, y él lo ha explicado muchas veces, es simplemente ayudarlos a que se calmen y a que esperen. Pero ¿cuál sería una solución, Eladio? O sea, yo sé que la primera solución es que se cambie el régimen, pero eso va a tardar más. Claro, la solución es encontrar países que los acepten, y lo óptimo es Estados Unidos. Porque esos cubanos vienen para acá. No quieren quedarse en México, no quieren quedarse en Costa Rica, no quieren ir a Nicaragua, quieren venir a Miami. Pero México no ha dado la autorización de que si cruzan Belize, que después dijo que no, y Guatemala, no ha dicho que los aceptan. También quería hacer una pregunta, porque cuando los mexicanos salen huyendo, los españoles, esos países, esas patrias, buscan ayudar a esos hijos que se van. El caso del régimen cubano, hemos visto el caso de Sarawí o de Haití, como tú mencionaste, en los Sarawíes, donaron 200 mil dólares para los refugiados sarawíes. Los refugiados sarawíes... Y esta comunidad ha recabado 100 mil dólares para ayudar a sus hermanos en Centroamérica. ¿Qué cantidad de dinero ha donado el régimen cubano para esos hermanos en Centroamérica? No, realmente yo no tengo conocimiento de que haya dado nada. No, no, para nada. El régimen lo que va a hacer es donarle palos al ejército nicaragüense para que le den palo a los cubanos. Eso sí lo va a donar. Obviamente fue Cuba... Y balas para que lo repriman. Porque Bruno Rodríguez Parrilla fue tanto a Nicaragua como a Ecuador, y después vino que Nicaragua paró y también Ecuador quitó la visa. Entonces, digo, tenéis la visa. O sea, obviamente hay algo ahí, pero ¿qué se puede hacer? Ni son solidarios con los cubanos y le crean trabas. Eso es un ejemplo, que eso no es un gobierno, como dijo mi amigo ahí, es un régimen, una mafia que tiene a un pueblo secuestrado. Y cuando salen huyendo, mira cómo lo tratan. Más importante para mí que toda la política en este momento, que sabemos que es un desastre, yo no voy ni a decir la complicidad que tiene Barack Obama, que no ha hecho ni una declaración pública, pero yo quiero agradecer lo que vimos en esos dos días recaudando eso. Porque aunque sean 20 dólares, hoy podemos tener con la contribución de todas las personas y de todos los que pusimos, un dólar, lo que haya sido que nuestros más de 6.000 hermanos al menos tengan un plato de comida para el día de Navidad. Es como la parábola de los regalos. No importa lo que des, pero lo importante es que... Pero la iniciativa fue lo que ustedes, y yo vi personas que vinieron con un dólar, con cinco dólares. Ustedes, que son personas que no saben también si van a tener suficiente para los regalos, para comer, y venían personas a tu programa con cinco, diez dólares que no tenían. Una señora dijo, lo que me queda es el banco. A mí me llamó, a mí me llamó una señora, que yo se lo dije a Carlucha, que me dijo, mira, mija, yo tengo ocho dólares en mi cuenta de banco, pero yo los quiero hacer. ¿Te acuerdas, Carlucha? Bueno, mensaje de cómo te sientes, esperanzado. No, yo sí me siento esperanzado. Lo que... ojalá todo lo que yo escuché se resuelva. Lo que te puedo decir es, la salida y la solución que va a tener este problema no es por Nicaragua. Ellos están manejando... Yo no tengo... Es decir, yo te puedo asegurar que no es por Nicaragua y que el gobierno costarricense está haciendo todo lo posible, que mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, ya está autorizado y que Dios quiera que muy pronto se pueda resolver. Bueno, yo te felicito. Gracias. Te quiero, te admiro. Y a Humberto González también. A Humberto González. Pausa y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.